Juntos le ganamos la batalla al COVID-19 es una campaña que busca organizar a familias, grupo de amigos o compañeros de trabajo para recibir la primera o segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. La campaña es en conjunto entre la Municipalidad de Upala y el área de salud de dicho cantón. Mi grupo de amigos no se ha vacunado, mi familia no se ha vacunado, voy al gimnasio y hay 15 o 20 personas que no se han vacunado, que simplemente levanten una lista con el nombre, cédula y número de teléfono y nosotros hacemos llegar las vacunas hasta este lugar. Una vez que nosotros coordinemos con esa lista de personas, mínimo 25 personas, estaríamos coordinando con el área de salud de Upala el día, la fecha, la hora y el lugar exacto donde vamos a coordinar esa campaña de vacunación. Esta campaña es para aquella población que vive alejada del Distrito Central de Upala. Los interesados deben hacer una lista de al menos 25 personas indicando lo siguiente, nombre completo, número de cédula, número de teléfono o celular y esta se debe enviar al WhatsApp 8561-8237 para la respectiva coordinación. El objetivo es vacunar a la mayor población posible contra este virus. Según datos del Ministerio de Salud, el cantón de Upala registra 937 casos activos de COVID-19 con corte al 6 de agosto.